Aunque en esta vida señor, no tengo riqueza, pero más contigo, lo tengo todo papá Ayúdame señor amado, ayúdame mis hermanos Donde hay corazones tristes, donde hay lágrimas, consuelanos papá Te amamos Jesús, gracias Dios mío Aunque en esta vida, no tengo riqueza Sé que allá en la gloria, tengo una mansión Cual alma perdida, entre las pobrezas De mi Jesucristo, tu voz con pasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, medio hogar, medio hogar, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Gracias mi Dios amado, tú eres el que nos puede consolar En medio de la tristeza Ayudando a tus hijos señor, todos los que pasamos procesos difíciles Siempre tú has estado con él Te amamos Jesús Venga lo que venga, pase lo que pase Yo estaré contigo señor, adorándote cada día Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo Y de tentación En la turbación En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, medio hogar, dulce hogar, más allá del sol Porque sin ti no podemos hacer nada padre Tu presencia siempre ha estado con nosotros Cada día se llora amado Acércate a Cristo mi hermano, mi amigo ¿Por qué quiere preparar un lugar para vosotros? ¿Dónde estaremos? En calles de oro y mar de cristal Aunque en esta tierra Sufrimos Sufrimos Pero allá con Cristo Cantaremos en victoria Te alabamos Jesús Estaremos en cruz Febew Hag. Enlaven Derecho Aguila Gracias por ver el video.